¿Estuvo junto a otros intendentes en la Cámara de Diputados, de Senadores con respecto al transporte? Sí, ayer fui sentado el proyecto que se vino elaborando desde hace unos cuatro meses sobre una transformación en la redistribución del Fondo Compensador de Transporte Público del cual por los DNU se quedó sin efecto. Nosotros teníamos, ya desde las gestiones anteriores, el precio nuestro del boleto tiene una componente nacional, una componente provincial y una componente municipal. Por eso estaba ese valor. Nosotros teníamos en el presupuesto un valor que para subsidiar el boleto de los estudiantes, de los jubilados, de los chicos con discapacidad o la gente con discapacidad, con un monto de 6.000 millones de pesos. Hemos solicitado a las comisiones que traten este proyecto y los públicos. Es un servicio esencial. Y más en las latitudes nuestras y en una ciudad como la nuestra, que es atípica, el mail, pero tenemos charlas con los barrios, ellos quieren hacer una red global porque hay obras que competen a provincia y hay obras y servicios que nosotros tenemos en el plan de acción donde también los servicios públicos. O sea, sabemos en qué estado está cada vecinal porque hoy con la demanda que hay, que son demandas insatisfechas, el primer fronting lo tienen las vecinales y les cuesta dar las puestas a los vecinos y por eso nosotros los entendemos y vamos a estar trabajando todos juntos.